¿Adónde está mi cosita? ¿Adónde está mi cosita? Erisito, ¿adónde está mi amor? ¿Adónde está mi cosita, pues? ¿Adónde está mi cosita? ¿Ah? ¿Adónde está? ¿Adónde? ¿Adónde? Díese con mamá Carmen. Díese, díese con mamita Carmen, mi amor. Díese mamonito porque no me decayase a reír Y dice angú, angú mi corazón Angú mi dedito, adonita mi ojito pé Adonita mi tesourito, díese Díese mi perrito, díese Angú, que bonito Díese Díese, díese Díese Que serio es un niño pé Díese, díese